Hola, Juan y hola, Pilar. Les voy a grabar un pequeño video para que vean cómo es el transportín y cómo hay que abrir. Cuando a mí me enviaron, tardé un montón en abrir con los nervios y todo eso, y yo no quiero que pasen los nervios que yo pasé cuando recibía mis agapornis. Cuando me enviaban de Huelva, me enviaron de Trujillo, de Cáceres también, ¿vale? Así que mirar, este es el transportín, ¿vale? Este es uno y este es otro. El transportín arriba tiene esta pestañita, se le tira así y ahí le cogen al pollito con la mano porque no va a salir volando. Al fondo, yo no he recibido así, yo he puesto este papel de cocina y está dos trocitos de malla de plástico para si hacen caquitas, que no se ensucien las patitas, aunque igualmente llegarán un poquito susitas, con el agua templadita le lavan las patitas, ¿vale? Entonces, aquí hay una malla, dos mallas, y si hace caquita, seguramente irá al fondo, que hay papel de cocina al fondo, y aquí hay dos pedacitos de malla de plástico. Entonces, mirar, es esta la tablita, a ver si con una mano puedo y con la otra, con el móvil. Bueno, a ver, mirar, esta es igual, aquí hay una pestañita, ¿vale? Y esto se abre para allí, mira, si esto está mirando a nuestra cara, es con la mano izquierda, ¿eh? Con la mano izquierda le abren y ahí le meten la manito y le sacan al pollito. El pollito, como les digo, no va a salir volando, pero igualmente que esté todo cerrado, y con la manito le cogen al pollito, ¿eh? Los dos transportines tienen la misma medida y tienen igual el papel de cocina y la malla esta de, esta malla de plástico, porque si se hacen cacas, como digo, irá las cacas al fondo y los pollitos no estarán en contacto directo con las caquitas, ¿vale? Entonces esto, no hace falta ni tornillo, ni clavo, ni nada, le cogen, aquí hay una pestañita, ¿ve esta pestañita? Le cogen y le tiran así, ¿eh? Y esta cajita le guardan, este transportín le guardan para cuando vayan al veterinario o de paseo, le guardan porque no se debe llevar a un pajarito en una jaula porque va de lado a lado se va moviendo, en cambio aquí va recogido, ¿eh? Aquí por más que se envíe dos a mí, yo he pedido dos hace tres años, pedí un Fisher y un Personata, uno me vino en una caja y otro en otra caja, no se puede mandar dos en la misma caja porque en el transporte o se ponen muy nerviosos o puede uno picar al otro o uno atacar al otro y eso, así que aquí van seguros, perdón, y ya está, ¿eh? Irá con, perdón, irá con los papeles de, que yo entregaré a MRV, irá todo aquí pegado, envuelto con papel de embalaje, papel de esta cinta americana, entonces le quitan con una cuchillita la cinta americana y luego le tiran con esta pestañita, le abren la cajita, ¿eh? Así es de sencillo, ¿eh? Ya les digo, yo les quiero ahorrar el disgusto porque a mí me vino bien sellada y no sabía yo por dónde sacar, le daba la vuelta, le daba la vuelta, no sabía si esto tenía que arrancar, no sabía, pero bueno, luego ya, con el tiempo y la experiencia ya fui aprendiendo, ya fui aprendiendo cómo es esto, ¿vale? En cuanto lleguen los pollitos, por Dios, enviarme una foto de que han llegado bien, ¿eh? Una foto en la mano vuestra del pollito para yo quedarme tranquila, ¿eh? Ya hoy es domingo y yo ya estoy sufriendo de que si mis pollitos llegarán bien. Yo creo que llegarán bien porque viajan toda la noche, toda la noche viajan y les entregarán como a las nueve de la mañana, tienen que estar en la dirección donde me han dado a las nueve de la mañana, ¿vale? Venga, chicas, me avisarán cuando hayan recibido. Hola, Pilar, hola, Juan y mirad a vuestro pollito, ya está aquí, ¿ve? Le acabo de dar la papilla, ahí adentro se va con una ramita de panizo y un trocito de manzana, ¿verdad? Mirad, ahí hay un trocito de manzana, ¿ve? Aquí está el otro, que le he lavado los bigotes porque le acabo de dar la papilla y ahí está una ramita de panizo y un trocito de manzana, ¿ve? Una ramita para por si quieren comer y ahí está, ¿ve? Este de la derecha se va para Guadalupe, Cáceres y el de la izquierda se va a Tomelloso, Ciudad Real, ¿vale? Ahora estoy en mi casa preparando ya para que... para llevarles a... al MRV y este es el vídeo, ¿eh? Ahí. A ver si vuelvo a hacer un vídeo cuando esté en el MRV. Así que van bien hidratados con un trocito de manzana que el de la... el de la... de este lado ya está comiendo y aquí también, ¿eh? Van muy cómodos, que se pueden dar la vuelta, se pueden girar y ahí tienen de todo, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta luego. Gracias. ¡Pimón! ¿No te ha gustado? ¿Eh? ¿No te ha gustado ver a Leo? ¿Eh? ¡Ole! ¡Ole, mi niño! ¡Ole, mi niño! ¡Ole, mi niño! ¡Ole, mi hijo! 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 No me manda... ya está a punto de llegar tiene columpios hechos por mí otros comprados, tiene escaleras tiene su calcio tiene todo en la bañera y aquí para ponerle su cosa y aquí Pipa y aquí Pipa que cuando se hagan amigos se irá a la jaula con Miki, se va a llamar Miki y Pipa pasará a la jaula de Miki cuando sean amiguitos está súper grande ¿verdad Pipa? que vas a tener un amiguito que se va a llamar Miki hola Miki hola Miki bonito hola hola oh ¿qué tal en tu nueva casa? ¿te gusta? mira que chula ay que bonito uy que bonito está impresionando tu casita ¿eh? ¿te gusta? pero ahora vas a comer lo primero de todo comer que está caliente la papilla pero ahora mismo vas a comer un poquito ¿eh? pero que bonito eres pero que lindo eres pero que lindo eres pero que guapo eres tú aquí hay un comedero con mistura allí hay pienso aquí hay pienso y este le vamos a dejar para poner la verdura la fruta la manzana la lechuga todo eso y allí tienes agua ¿vale? y aquí juguetes y bañera y ahora a comer los muchísimas se lo llama la Comisión Europea que el mismo que elnio que la votó ¿qué es lo que yo lo llamo o va a ser que elnio que la paz que la paz que la paz ¿qué es lo que? ¿qué es lo que oye? lo vamos a ver las oficinas y principales del domingo aquí en España que ha dejado de unas universidades en la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.